¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya veo que no te gusta mucho ¡Suscríbete! ¡Ay, yo voy a grabar ahora contigo bailando! ¡Ay, me grabo de tenerte! ¿Cuándo tengas me das a alguien? ¡Sí! Gracias. ¿Sergeo, no? Sergio. Carlos era. ¿Cómo era el tuyo? Salem. Salem. Mira, Jiri Salem. ¿Cómo? Jiri Salen. Jiri Salen. Dejémosle en Salen. Capital de... ¿Ese nombre de dónde es? Jiri Salen es Israel. Capital se llama Jiri Salen. Vale, dale.